En sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, se aprobó el punto de acuerdo presentado por el regidor de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago, para que la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal implemente campañas de difusión sobre cultura vial de los ciclistas, lo anterior con el objetivo de que conozcan sus derechos u obligaciones, y en caso de que no tomen todas las medidas de prevención necesarias al circular por la capital, o que invadan las aceras y les apliquen las sanciones correspondientes. Mi punto de acuerdo tiene que ir en el sentido de la concientización, tenemos que generar que en la cultura de la vialidad, quienes usan la bicicleta, que los ciclistas, pues tomen todas las medidas de previsión, de precaución para preservar su vida, que vayan en el carril del lado derecho, como lo dispone el reglamento, que utilicen el casco, que no vayan, que no utilicen las aceras peatonales para andar con la bicicleta, que no vayan haciendo uso del celular, que no se vayan distrayendo. También se aprobó por unanimidad su propuesta de sancionar a quienes generan ruido en la capital que por su volumen moleste a otros ciudadanos, al considerar que los habitantes de la ciudad a diario se enfrentan a la problemática de contaminación auditiva de distintas fuentes entre establecimientos, publicidad móvil y prestadores de servicios. En la acuesta del punto de acuerdo, quiero hacer mención que en nuestro municipio a diario los habitantes del centro histórico, como de las diversas colonias, se enfrentan ante la problemática del ruido, contaminación que se genera toda vez que desde muy temprano hasta en el transcurso de la noche, distintas fuentes emisoras que durante el desarrollo de actividades cotidianas provocan los vendedores y prestadores de servicios con vehículos, motocicletas, así como comercio establecido con sus anuncios y publicidades. Por último, se aprobó el punto de acuerdo presentado por la regidora de Ecología y Grupos Vulnerables, María Elena Martínez, que establece ser permanente el programa Vía Recreativa, que se realiza el último domingo de cada mes sobre la calzada Porfirio Díaz, para fomentar la actividad física, la convivencia e integración familiar, y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez. La Vía Recreativa Oaxaca se calcula que las personas que participan cada domingo asciende hasta 4 mil. La Vía Recreativa Oaxaca contribuye a la disminución de la inequidad al ofrecer recreación, deporte y cultura y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes sin igualdad de condiciones disfrutan de la recuperación y democratización del espacio público. Ofrece una visión y experiencia de ciudad distinta y la oportunidad de transitar con seguridad en espacios tradicionalmente exclusivos para los vehículos automotores. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.